¿Qué es el día de la semana? Hola Trini, muy buenos días y le extrañamos y le mandamos saludos. Así es, así es, pero bueno, merecidas las vacaciones, siempre es muy importante y muchas veces tomamos vacaciones o adquirimos algún producto cuando no tenemos el financiamiento, no tenemos el dinero en la mano y usamos la tarjeta de crédito, ese es el dinero plástico. Así es, que es una herramienta muy favorable cuando la sabemos utilizar, porque a propósito de las vacaciones es un buen ejemplo, cuando utilizamos la tarjeta de crédito para planear nuestros gastos, es excelente, para eso son, para eso se crearon y son una herramienta insisto maravillosa. El problema es cuando creemos que ese dinero plástico es una extensión de nuestros ingresos, que ganamos más porque tenemos a la disposición ese crédito y realmente no es así. Peor aún cuando lo utilizamos y no pagamos a tiempo o cuando hacemos compras innecesarias totalmente con la tarjeta de crédito. Es cuando nos empezamos a meter en problemas que se van haciendo como una bola de nieve, van creciendo, creciendo, creciendo hasta llegar el momento en que o estamos en buro de crédito, ya no somos sujetos de crédito, tenemos una mancha en nuestro historial crediticio y entonces a veces ya tenemos hasta problemas de que te están cobrando las instituciones financieras por teléfono todo el tiempo, te están molestando en casa, en el trabajo o simplemente no puedes dormir siquiera por las deudas. Entonces es muy importante saber manejar el dinero plástico. Yo lo que quería traer esta mañana es el tema de las tasas de interés, porque ayer hubo un nuevo incremento a las tasas de interés y precisamente el crédito personal a través de las tarjetas de crédito es lo que más aumenta cuando nos incrementan tasas de interés. Entonces es importantísimo que lo tomemos en cuenta, Trini, porque estamos hablando de que el Banco de México ayer aumentó 50 puntos base. ¿Esto qué significa? Que nuestra tasa de interés de referencia, de ahí las instituciones cobran más, generalmente más. Pero estamos ubicando la tasa de referencia en 6.25%. Es una tasa muy elevada si consideramos que antes del efecto Trump andábamos en tasas de 3%. ¿Qué significa esto? Bueno, que el Banco de México, el Banco Central, tuvo que intervenir porque el gasolinazo provocó durante enero, y esta cifra también se dio a conocer el día de ayer, una inflación elevadísima, la más alta de los últimos años para un mes de enero. Estamos hablando de que de manera anualizada alcanzamos 4.72% de inflación, en el puro mes de enero tuvimos un incremento de 1.70% y esto nos habla de que, bueno, pues sí hubo una espiral inflacionaria generada por el gasolinazo. Por lo tanto, para detener la inflación, la única manera de detener la inflación es aumentando tasas de interés. Era previsible, lo hizo el Banco Central. Sí, lo habíamos anunciado, tú lo habías adelantado. Lo habíamos anticipado, ¿verdad? Que venía, entonces, bueno, se dio ayer. Y, bueno, pues esto sí nos enciende otra vez luces de alerta para quienes utilizamos tarjetas de crédito para adquirir créditos personales, para los créditos de nómina, por ejemplo, que son los que pueden resultar afectados. Algo muy importante, no todo es negativo. Si estamos hablando de que el Banco Central interviene con un incremento de tasas de intereses precisamente para detener la inflación, pero también generará un efecto en el tipo de cambio. Esto significa que cuando aumente el, vamos, el precio del dólar que ha venido incrementándose, pues resulta que vamos a tenerlo un poco más, va a disminuir en los próximos días. A ver, aquí lo que tenemos también que entender es cuando dices, hay cosas que nos pueden favorecer, no todo es negativo, supongo que es aquellos que no tienen la deuda. El que tenga deuda de cualquier tamaño, ya sea plástico, ya sea hipotecario, ya sea de auto, ya sea de seguros, lo que tú quieras, ese va a pagar más. Así es. Bueno, si ya lo contrataste, no vas a pagar más. Eso es importante mencionarlo. Y ahora que mencionas el crédito hipotecario, los créditos a largo plazo, esos no se han visto afectados, porque tienen una tasa fija, ahí no se ha movido y tampoco ha crecido mucho. Los bancos han tenido esto de la promoción de la tasa fija durante mucho tiempo. Así es. Si alguien contrató tasa fija, no le pasó nada. No tienen ningún problema. Así es. ¿Alguien reestructuró alguna cuenta a pagos, a pagos ya establecidos, tampoco le afecta? No, no, no. Cuando ya tienes un acuerdo de una tasa determinada, ahí no hay ninguna afectación. El problema es si vas a adquirir una deuda de las que ya mencionamos, con tarjeta de crédito, a partir de entonces te dirán, bueno, esta es la tasa de interés, que es una tasa de interés más elevada. Pero ya lo que contrataste, eso ya está contratado y ahí no hay afectación. Pero decíamos, en lo que sí se puede ver un beneficio es en el tipo de cambio, porque finalmente el tipo de cambio va a venir, esperamos, ha venido a la baja. Andábamos en niveles de 22, 22.30, cuando se da el nuevo precio de la gasolina, la nueva composición, estábamos hablando de un precio del dólar de más o menos 22.30. Hoy ya tenemos, andamos en 20.65, 20.50, y seguramente en los próximos días yo espero que tienda a bajar aún más. Esto generado precisamente por medidas como esta que aplicó el Banco Central, que es aumentar las tasas de interés. A ver, cuando nos bajan el precio o cuando baja el precio del dólar referente al peso y alcanzamos 19 pesos, por ejemplo. Pero, digo, hace un año estábamos en 15, no quiere decir que estemos mejor, quiere decir que se detuvo esta aceleración de la depreciación del peso, de una crisis económica, o sea, la están tratando de frenar para que no se desborde a una cuestión mucho más delicada de la que ya tenemos. Sí, estamos, efectivamente, lo que se está haciendo en este momento y las medidas que se están tomando son justamente para evitar que en los niveles macroeconómicos tengamos una situación de crisis, que no tenemos una crisis. Nosotros podemos decir, en nuestra economía familiar, por supuesto que estamos en crisis y estamos devastados, porque realmente no nos alcanza y no estamos consumiendo lo mismo que el año anterior y todo está mucho más caro. Pero ya en términos económicos, en el nivel macroeconómico de nuestra economía, no estamos ni en crisis ni en recesión. Entonces, es importante subrayarlo. ¿El crecimiento continúa? No ha habido un estancamiento ni durante tres meses consecutivos, que es lo que se considera para poder hablar de que estamos en crisis. No estamos en crisis, no estamos en recesión todavía. Y, de hecho, la producción no se ha detenido. La producción va a seguir, en el peor de los casos, no va a crecer, se va a mantener igual. Pero sigue habiendo producción en nuestro país y en nuestro estado. Eso es importante. Ayer platicaba con Luis Alberto Güemes, que es, bueno, es catedrático de la Universidad Panamericana, es un economista destacado, fue presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, y él me decía, la economía es una ciencia que tiene mucho de psicológico, porque cuando la gente, el consumidor, tiene temor y prevea futuro que algo va a pasar, que las cosas no van a estar bien, se frena. Y lo frenas, y la economía se detiene y se va para abajo. Si el consumidor piensa que va a estar bien, la situación entonces empieza a consumir, empieza a comprar, y la economía sigue caminando. Pero realmente ha habido una afectación, sí, sí, como tú lo mencionas, no podemos tapar el sol con un dedo. Por supuesto que ha habido afectaciones. Sin embargo, bueno, pues no estamos en crisis. Hay que ser muy claros en los términos que manejamos, porque nuestro país no está en crisis. Y sí, bueno, pues hay que ser, insistimos siempre, y creo que es el punto en el que llegamos aquí como conclusión cada viernes, hay que ser cuidadosos, hay que ser administrados, hay que ser prudentes con el gasto, principalmente en estos productos que acabamos de mencionar, tarjeta de crédito, créditos de nómina, créditos personales, que son los que se ven directamente afectados en el corto plazo con un incremento en las tasas de interés como el que vimos ayer. Sí, el banco me ofrece una tasa fija, aunque sea mayor, pero no, digo, a lo mejor menor a lo que se incrementó el día de ayer, que te ofrece, porque tienen sus productos. Claro. Pero esa tasa fija vale contratar algún crédito siempre y cuando se necesite. ¿Bajo qué características o qué requerimientos se tiene que contratar un crédito? Sí, bueno, es importantísimo porque quien ya lo tiene planeado, quien piensa adquirir una deuda, es importante que compare. Ciertamente los bancos tienen una cantidad de productos impresionante y compiten unos contra otros, y hay unos que realmente te ofrecen muy buenos créditos, entonces hay que comparar. Ya existen las herramientas incluso en internet, tú te puedes ingresar a la página de la Conducef, y te hace un comparativo de todas las instituciones crediticias, entonces tú puedes ver ahí las tasas de interés, las condiciones, incluso las quejas que hay contra esas instituciones de crédito, para que, pues, cuando vas a contratar. Si es el banco que más. Si es el banco que tiene más quejas y tú ves ahí por qué son esas quejas, bueno, pues entonces ten cuidado, aunque te esté ofreciendo una tasa baja. Hay que observar todas esas condiciones, pero sobre todo insistir, los créditos a largo plazo, los créditos para bienes de consumo duradero, como son los automóviles, como son las casas, pues vale la pena. Finalmente, en este momento tú puedes contratar con una tasa fija. Lo que sí hay que tener mucho cuidado es en la contratación de créditos con tasa variable, porque ahí sí podemos seguir viendo incrementos y eso sí nos perjudica. Incrementos que no tenemos ni idea, porque viene un cambio de gobierno y suele haber ajustes. Y esos ajustes se pueden elevar. Se puede disparar esa tasa de interés y sí afectarnos. Entonces, si vamos a contratar un crédito, pues hagámoslo en tasa fija y si vamos a utilizar la tarjeta de crédito, hagámoslo con mucha prudencia, con mucha inteligencia. Un manejo muy responsable de nuestro dinero plástico. Ay, Dios. Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias. Gracias, Pati. Gracias a ti. Gracias por estar este viernes con nosotros de fin de semana. Así es. A descansar. Que la pasen muy bien, a descansar. Te escuchamos a las seis de la tarde. De seis a ocho en 1070 de AM. Muy bien, ahí te escuchamos. Gracias, Pati. Regresamos ahí más en Revista Jalisco. Volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!